Se dio a conocer el manual de operación del Consejo de Honor y Justicia del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, encargado de investigar y resolver los actos irregulares y omisiones en que incurran los elementos de seguridad y custodia, así como otorgar estímulos y reconocimientos por su destacado desempeño. En Coahuila entró en vigor el acuerdo que crea la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, como una unidad administrativa integrada en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Tendrá a su cargo la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción del Fuero Común. En Chihuahua está vigente la adición al artículo 41 de la Ley de Seguridad Privada, que establece que podrán prestar dicho servicio las personas físicas mexicanas y las morales constituidas conforme a las leyes nacionales, siempre y cuando no hayan sido condenados por delitos dolosos con prisión privativa de la libertad mayor de un año. En Jalisco entraron en vigor las reformas a la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que obliga a las autoridades a implementar medidas específicas para apoyar a los grupos vulnerables o que formen parte de las minorías, con el fin de impulsar su desarrollo a plenitud, entre ellas las adolescentes embarazadas, madres solteras, adultos mayores, los menores en riesgo de calle, personas con discapacidad o quienes habiten en condiciones de marginación.